La verdad es que nosotros venimos paso a paso, como lo venimos planteando desde el principio. Y bueno, la responsabilidad creo que es de lo grande. Estudiante y Comlu son un nuevo equipo muy grande, nosotros la venimos robando de abajo, somos un equipo chico, así que nada, disfrutando, disfrutando este momento. ¿Hace cuánto que el sueño se transformó en realidad para ustedes? Creo que fuimos paso a paso, como te viene diciendo, y la verdad que la medida que fueron pasando el partido nos venimos sintiendo mejor y las cosas se fueron dando, entonces uno se va ilusionando. Así que ahora más que nunca, meterle. Brian, en un partido duro, se imaginaban que Español iba a jugar de esta manera y bueno, el resultado global les dio el pasaje a la final. Tal cual, tal cual, Español, la verdad que es un equipo muy bueno, muy bueno, lo vieron demostrando en las últimas fechas, que algunos resultados al principio no se venían dando, pero un equipo muy bueno que te ataca, era sabido que iba a ser muy duro. Por suerte la diferencia que sacamos allá no sirvió. Igualmente no se alejaron de la idea del juego, propusieron siempre pases por abajo, asociaciones, mostraron lo que es la identidad que tiene Ristra. Sí, sí, a pesar de que por ahí nos replegamos un poquito, pero por momento sacamos lo nuestro, creo que mejor sabemos qué es jugar. Así que nada, nada, contento por el resultado. Las últimas dos, Brian. Se viene, bueno, una final, no se sabe con quién todavía, porque se está disputando comunicaciones estudiantes de Buenos Aires. Se viene una final, me imagino, más dura de esta instancia, pero me imagino que están con todos ustedes. Totalmente, totalmente. Como estudiantes de equipo muy duros, así que nada, vamos a tener que pelear y creo que esto se va a definir por detalles y bueno, tenemos que estar por delante de Ristra. Por el ascenso ahora. Totalmente, barro enfocado por el ascenso. Muchas gracias. Gracias.